Ellos se ven los viernes en la mañana en el mismo hotel Ella entrega su cuerpo creyendo siempre en el amor Ella entrega el suyo saciando de su placer Saciando de su placer, saciando de su placer Ella dice te amo y él enriza 8 de la mañana, 5 minutos, 8 de la mañana, 5 minutos Antes de presentar a nuestra invitada a esta hora de la mañana Hay una información importante porque hay contingencia de Megabus Están informando a los usuarios que a partir de este momento Se suspenden las rutas alimentadoras de Galicia, Cerritos, Puerto Caldas, La Virginia y Belmonte Por motivo de la carrera ciclística programada por los Juegos Nacionales 2023 Esto pues para que lo tengan en cuenta Bueno y continuamos en Que Buena 92.1 FM Desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Los Quebradas También estamos a través de Rizaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo Está con nosotros Lucy Moncada Escobero Ella es psicóloga, artista musical, es la cantante, compositora y autora Lucy Moncada Lucy, bienvenida, muy buenos días Muchísimas gracias Muy buenos días para ustedes y para las personas que en estos momentos nos escuchan Y viene acompañada también de Javier Vargas Monroy Que es actor también, entre otras cosas Es un manager también Bueno, siempre he tenido la bendición de encontrar personitas maravillosas en mi vida Y este año Dios me ha dado muchas de sus bendiciones Una de ellas es conocer a Javier Un excelente ser humano y es una persona muy profesional Y creo que en términos artísticos es un excelente compañero Lucy Loilo, buenos días acá al informativo del Eje Cafetero Y aquí lo que hacemos permanentemente es darle a conocer a nuestra audiencia Esos talentos regionales, nacionales Muchas personas que intentan salir adelante en la vida artística Usted ha venido y quiere ya, digamos, incursionar a este mundo artístico ¿Cuánto tiempo lleva ya en ese propósito? Bueno, claro que sí Hace aproximadamente cuatro años Cumplo mi sueño de integrarme al área de la música Después de haberme desempeñado en diferentes campos de mi vida Tanto personal como profesional Cuando llego a una etapa de haber creído que ya la responsabilidad como madre Toma como otro camino, pues, en términos de mi hijo Que inicia su proceso profesional Tomo la decisión de pararle muchas bolas a la música Empiezo a escribir mis canciones A ensayar, a relacionarme con personas que me aportaron en la música Digamos, ¿cómo es la decisión de escoger el género? ¿En qué género siente usted que le está yendo bien y que le puede ir mejor? Bueno, creo que cuando empiezo a escribir mis canciones Las letras nacen de una manera muy espontánea Siento que mi fuerte es la salsa Escribir música salsa Entonces, escribo un par de canciones Gracias a Dios, pues, no tuve necesidad de una producción como tal Para definir la melodía de la canción Ya estaba como establecida cuando inicio las letras musicales ¿Estamos hablando de qué canción, por ejemplo? Estoy hablando de la canción Ella Que es la que está sonando ahí, Alejo Claro que sí Esa canción, ¿quién la compone? Yo ¿La compones directamente? Sí, señor Bueno, Lucy, preséntale a toda nuestra audiencia esta su primer producción musical Muchísimas gracias, claro que sí ¿Y de qué habla la canción? Ella es una historia muy hermosa, muy inclusiva Es una historia que habla de una hermosa mujer Que se enamora o tiene inicialmente unos encuentros Con una persona, con un caballero Finalmente donde ella logra enamorarse de esta persona El chico no Cuando ella toma una decisión, una determinación de alejarse por su propio bienestar Queda embarazada, va embarazada ¿De él? Claro que sí Y con el tiempo el niño nace, el niño crece y se transforma en una hermosa mujer Entonces, ahí incluyo Es transgénero Exacto, exacto El coro de esta canción es un coro que realza la belleza tanto de la madre como de la chica trans ¿Sí? Tanto la madre como la hija son, entre comillas podría decir, despreciadas por el chico Porque la niña pues también con el tiempo Exacto Con el tiempo ella busca a su padre Y él también la rechaza, misma manera que hizo con su mamá Pero finalmente, tanto la madre como la hija terminan juntas y muy felices Y salen adelante Exacto, es una historia hermosísima, muy inclusiva También aprovecho el espacio para invitar a todas las personas que de alguna manera se sienten identificadas con esta historia Para que tengan presente que el amor debe prevalecer sin importar las condiciones tanto físicas como naturales que les ha tocado enfrentar en la vida Es decir, la canción lo que trae es también un hermoso mensaje Exacto Porque de eso está llena la sociedad De situaciones y problemas como estos Claro que sí Lo que relatas ahí en esa historia de la madre e hijo que se convierte en hija Sí Y del abandono del papá hacia ella, pero también posteriormente de su hija Es muy de la vida normal, sucede en muchos hogares de este mundo Sí, sí Bueno, presenten entonces a nuestra audiencia la canción Ella, ahí está Bueno, a continuación quiero compartir con ustedes el tema musical Ella, espero les guste mucho Y por favor me encuentran en redes sociales, en Youtube como Lucy Moncada y el tema musical Ella Ellos se ven los viernes en la mañana en el mismo hotel Ella entrega su cuerpo creyendo siempre en el amor Ella entrega el suyo saciando de su placer Saciando de su placer Saciando de su placer Ella dice te amo y él en risa respondió Yo no nací pa' amarte, compréndelo por favor Comprenderlo es lo mejor Es una dama bonita, no sé por su buen vestir Un sacaban divino y un bolso fino de hermosa piel Y unos sacones altos que al caminar le suenan así Ella se fue llorando y una decisión tomó De ausentarse siempre y olvidar a quien amó Pero no imaginaba que en su vientre había un bebé Con el pasar del tiempo Con el pasar del tiempo el niño se hizo mayor Y el niño se hizo mujer Y el niño se hizo mujer Es una dama bonita De bordo un buen vestir Un sacaban divino y un bolso fino de hermosa piel Y unos sacones altos que al caminar le suenan así Ella busca a su padre y al encontrarlo la sorprendió Y ese con risa y burla y sin pensarlo respondió Yo no nací pa' padre Comprenderlo por favor Comprenderlo es lo mejor Es una dama bonita, no sé por su buen vestir Un sacaban divino y un bolso fino de hermosa piel Y unos sacones altos que al caminar le suenan así ¡Fueba! Es una dama bonita, no sé por su buen vestir Un sacaban divino y un bolso fino de hermosa piel Y unos sacones altos que al caminar le suenan así Ahí está pues esta canción Puse mucha atención a la canción El tipo le dice a ella No nací para ser padre Pero sí para embarazarla irresponsablemente Es lo que le pasó al tipo Pero esa canción Que se volvió mujer Que se volvió mujer, claro Bueno, yo pienso que nacer para embarazarte Bueno, creo que es una decisión mutua La responsabilidad sexual es una responsabilidad De los dos, totalmente de acuerdo No todos los hombres hacen lo mismo Hacen lo mismo, sí Pero esta canción es de la vida real ¿Conoces algún caso de la vida real? ¿Cómo se inspiró usted en esta canción? ¿Por qué la construye? Bueno, la labor como psicóloga Trabajé mucho tiempo en el área de la discapacidad Y teníamos casos de maltrato por género Creo que el tema de incluir en la letra Que el niño se convierte en mujer Viene de esa labor Que conocí niños que eran rechazados Y discriminados por otros compañeros De hecho, hasta por sus padres Que no aceptaban que su hijo fuese homosexual O que su hija tuviera otras inclinaciones sexuales El tema de, creo que la valentía de madre e hija Es algo como, lo relaciono mucho con mi vida personal también Porque me tocó ser madre soltera Y siempre he pensado que nosotras las mamás Independientemente a lo que nos toque vivir O a lo que les toque vivir a sus hijos Debemos ser siempre seres valientes Y seres que deben de superar cualquier situación en la vida Pues le voy a pedir el favor al DJ Andretti Que dirige el programa acá en la emisora De 5 a 8 de la noche Tapando el hueco, lo ha escuchado Mejor programa de salsa que hay aquí en el eje cafetero Está aquí en la emisora Qué buena Porque es un programa exclusivamente de salsa Pocos conocen de salsa como Andretti Y me parece que es bien construida la canción Es decir, definitivamente usted se quedó en este género de la salsa Bueno, aparte de salsa canto otros temas Pero me quiero enfocar por la salsa De hecho, si Dios lo permite En mediano plazo grabo otra canción en salsa Que se llama Solo Es una historia también muy bonita De personas que lamentablemente han perdido su libertad Estoy tratando como de establecer Si definitivamente la hago Incluyendo a las personas que han perdido su libertad Que en ese momento se encuentran Recluidos Recluidos O también se incluye Aquellas personas que De alguna manera Han tenido que Construir su vida en otras ciudades En otros países Y que viven solos Entonces vamos a ver Pero si es un tema bastante interesante Tiene un coro espectacular Y si Dios lo permite Pues podemos estarlo lanzando también Por ese medio Con ustedes Y Lucy Moncada ya se está presentando Ya está haciendo shows en público y todo eso Sí señor He tenido algunas presentaciones Con compañeros Y en ese momento Estamos trabajando mucho El tema de fin de año ¿Y cómo es una presentación de Lucy Moncada? Bueno ¿Cuál es el repertorio? Aparte pues Pongo de esta canción Porque ahí tenemos una pista Que nos puede cantar un pedazo también Si quiere Sí Me parece Y otro de los temas que interpreta Me imagino El repertorio ¿Cierto? Sí señor ¿También es salsa? No Es un Un pop Una balada Una tecno cumbia O es tropical Sí es una tecno Sí es tecno Escuchamos a Alejillo Vamos a ver este tema Con Lucy Moncada Nuestra invitada A esta hora ¿Cómo se llama el tema? No me arrepiento de este amor ¿Te lo voy a llenar de quién? De Chita Ah de Chita No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Soy única que jamás lo imaginé Tengo arrancarte de mi piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Y el amor Entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Yo nunca jamás lo imaginé Es tu arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá a ser De tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que hoy día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada En amor Entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Hasta arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que hoy día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada En amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón El amor es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Muy bien, muy bien Muchas gracias No, futuro Lucy Muchísimas gracias Bueno, y esa música ¿Cómo se construye? Porque digamos Construyes la letra Pero la música ¿Quién le hace la música? Por ejemplo, esta canción Los arreglos musicales Pero digamos de la canción de ahora Los arreglos musicales ¿Quién se los hace? Los arreglos musicales Me los hace el señor Uribe En el estudio HONT Sí En el municipio de Cartago Muy buena arreglista musical Excelente Sí, sin duda alguna ¿Qué viene para Lucy Moncada? Pues ahora ya nos contaba Que viene esta época decembrina ¿Usted normalmente estas presentaciones Las hace con quién? Bueno, en estos momentos En estos momentos Estamos trabajando Con un grupo de compañeros Tengo una compañera Que voy muy de la mano En estos momentos Organizando un repertorio musical Preparando las melodías Las canciones Ella se llama CENED La romántica Estamos trabajando también Con el compañero Christian Tinoco Quien también ha sido un apoyo Muy importante para mí En estos momentos Y en el año 2024 ¿Cuáles son los proyectos? Bueno A ver, le comento un poco Acerca de este fin de año Soy parte del equipo de trabajo De promotores EGE Somos una agrupación De personas Que nos dedicamos A la música También están También están unas compañeras Que son promotoras De artistas Nosotros somos una empresa Que nos estamos Enfocando en la promoción De artistas Y de empresas Dentro de la región EGE Cafetero Estamos trabajando Con artistas musicales En los diferentes eventos Que se aproximan También ahorita En diciembre Y bueno Por eso Quería contarte eso También para el 2024 Quiero empezar a grabar El nuevo repertorio musical Hay dos Hay otro que se llama Otoño y Primavera Que es una historia También muy bonita Donde una chica grande Se enamora De un chico joven Y creo que Esos son los dos proyectos Que siguen Si yo lo permite Ahora en inicios Del 2024 ¿En qué está Su profesión De psicóloga? Bueno ¿La ha ido abandonando? ¿O sigue haciendo? No Salen cositas Salen cositas Pero estoy más enfocada En la música En la música Sí De pronto Estoy como más Prestándole pues Como los servicios A personas que Quizás Me solicitan Certificados De psicología O para transportar Sus mascoticas Eso es pues Como lo que estoy haciendo En mi carrera En ese momento Pero sí estoy más Enfocada En la carrera musical Lucy Con los agradecimientos Por haber estado Con nosotros Acá en el informativo Del eje cafetero Recuérdenos nuevamente Cómo figura Lucy Moncada En redes sociales Cómo la pueden contactar Y cómo la pueden contratar Y un teléfono De pronto También para una Contratación o algo Muchísimas gracias Claro que sí Bueno En Youtube Me encuentran como Lucy Moncada Y en Instagram Aparezco como Lucy Raya Piso Ese Lucy Es con Y Con Y Sí En Instagram Aparezco como Lucy Raya Piso Salsa 2023 Pues Lucy Desearle El mayor de los éxitos En esta carrera Artística Que ha emprendido Pues siempre tendrá Acá el espacio Para que nos Siga Presentando Y así Siga haciendo El lanzamiento De esas nuevas Producciones musicales Que vienen Muchísimas gracias También para Aprovechar el espacio Invitar a todas las personas Que nos escuchan En este momento Personas que Quizás en el momento No han podido Construir su sueño Que piensen Piensen positivamente Y le metamos Todas las ganas A ese sueño A lo que Queremos construir En algún momento Que pensemos Que siempre hay Una voz de esperanza Que busquemos Los medios Busquemos los recursos Para poder Construir Todos los Anhelos Que tenemos En nuestro corazón Las personas Nuestros padres Los padres De familia Que ven En sus hijos Pequeños Aquel talento No se inclinen Tanto Porque su hijo Sea profesional Sino más bien Por fortalecer Aquel arte Aquella fortaleza Que el niño tiene Hombre Y si es la música Pues excelente Un número de teléfono Al fin lo tiene Un whatsapp Que lo quiera dar al aire Claro Para contrataciones Y que habla Claro que sí Mi número De teléfono Es el 321 789 6807 321 789 6807 6807 Javier Se lo sabe Hay veces que uno No se lo sabe Hay veces que uno No se lo sabe Javier ya sabe Hasta mi dirección Yo sé que él sabe Hasta la dirección Yo a veces El teléfono De gente muy conocida Y de todo que mirar Porque lo tiene Uno grabado En el teléfono Claro que sí Como Lucy Sabel De Mr. Rich Sí Bueno Lucy Moncada La artista Musical La cantante La compositora La psicóloga La mujer De los ojos La todera Los ojos Son azules Sí señor Azules Sí azules Son mis dos luceros Heredados Desde mi abuelo La cantante Los ojos azules Los ojos de mi madre Que nunca Lo tuvimos Sus hijos Ni sus nietos Ni sus viñetos Bueno un feliz día Mucha suerte Muchísimas gracias Dios los bendiga Por haber mandado Este espacio Y también deseándole Muchos éxitos Y que Dios Les dé muchas bendiciones Para el próximo 2024 Igualmente a ti